El Cerrito de la Cruz La Cruz La Cruz Esos aplausos que se escuchen Y se animan a esta bonita tarde Y nos referimos a Danza de los Viejitos. Así que vamos a recibirlos a la comunidad de Canoas con ese aplauso muy entusiasta. ¡Gracias! 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 obra que va a llevar por título la boda se la recomiendo que me la cuide bien y me la atienda como Dios ha mandado que nada le vaya a faltar en sus días de su vida respeto y que no le falten los alimentos y hasta el fin de su vida que sean felices que la amen como Dios manda y yo también aquí le entrego al novio y que se porte bien y la trate bien que no le falten sus alimentos, su sustento te entrego este anillo en señal de que viviremos unidos en señal de amor y respeto entrego este anillo en señal de amor y respeto entrego estas arras comproba de que no faltará sustento de nuestra hogar y yo les recibo el señal de que cuidaré de que se invierta bien y que no nos falte el sustento diario ¡Besos! 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 ¿Quién va a poner ese rango? Ya había unas chicas por ahí que quieren ir por él. La participación del Club de Nogales. Venga, ese aplauso. ¡Venga, ese aplauso! ¡Venga, ese aplauso! ¡Venga, ese aplauso! Había dejado llorando a Juana Petra y a Chucha. ¡Que reque! 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 ¡Gracias! 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 Esperamos que te haya interesado este recorrido. Seguramente faltaron algunas cosas, pero tal vez sea tu oportunidad para darlas a conocer. Rayón, nuestro hogar, desea que lo hayas conocido, para que lo quieras aún más. Lo disfrutes y conserves su patrimonio cultural y natural, que es también de todos los mexicanos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!